Sigo, ¿por qué? Sigo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? Ya no me diman a la cama, ¿como tiene? Ha, para el barco ya ha gustado el barco, ha, ha Ha, ha Gracias por ver el video.